sean muy bienvenidos a otro episodio más de donkey kong country 2 el día de hoy vamos a pasar el mundo 3 así que si no has visto los anteriores mundos te recomiendo que los veas aquí te dejo en la descripción los links para que vayas a verlos y vayas en secuencia junto conmigo y también te dejo en la descripción la lista de todo lo que tienes que hacer en cada nivel de los mundos de donkey kong country sale así que vámonos para allá ahí estamos ya comenzamos el nivel del pantano número del mundo número 3 barril bayou nivel 1 del mundo 3 barril bayou y algo interesante que quiero recalcar es que en estos niveles bueno a partir del mundo 3 ya no tenemos los barriles que nos mandan al final del nivel entonces ya no nos vamos a preocupar por eso solamente por recolectar los bonos y la moneda de campeón sale que por cierto les digo que tenemos en este nivel tenemos dos barriles bonos salen unos vamos para allá ahí quedó y ahí tenemos la caja muy bien amiguito te necesito amiguito vámonos esos barriles tienen una peculiaridad eso es ese número que ves son los segundos que tienes para para colocarlo bien y aventarte aquí tenemos al poderoso de rambi que lo necesitamos así que por favor no lo mates que no te lo quiten y mata todos los todos los enemigos te lo recomiendo bastante ahorita vas a ver por qué ojo déjenme regreso para agarrar la o que nos aparezca rambi venga ahí está ahí está y eso eso y vamos para allá ahí está adiós adiós chango feo venga y entonces fíjense bien aquí hay un cañón necesitamos la bala por eso necesitamos a rambi aparte de eso a rambi lo necesitamos porque nos da miren la moneda de campeón y hay que esperar a este cuate para seguirlo como dice la flechita de bananas lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos y nos da un baúl que nos da la super bala ¿te fijas? ¿qué tal? padrísimo ¿no? muy bien hay que destruir a todos allá vamos 2 1 2 y 3 listo logradísimo ¿qué tal eh? jajaja ay estos no me gustan esos barriles venga 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 hay que esperar a ese cuate porque ahí está la N fíjense ahí tenemos las tres primeras letras vamos vámonos ya no nos queda un bonus adiós feo jajaja adiós amiguita amiguita jup 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 éjele nos aventó una una abeja horrible venga ahí vamos ahí vamos una G ya tenemos las cuatro letras y ahí tenemos el bonus facilísimo ¿no? a encontrar la moneda vamos para allá y en este en la práctica tuve muchos fails espero no tener fails ahorita que lo estoy grabando jajaja y ahí está boom sencillito y terminamos con una vida ¿por qué no? venga ah ahí vamos ahí vamos vamos a vamos a no sé qué galleon se llama este lugar se llama glimbers galleon ok glimbers galleon este es agua y a oscuras primero vamos para arriba hasta arriba 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 y ahí tenemos la cámara número 2 tenemos monedas luego aquí arriba arriba a la derecha tenemos la cámara número 3 con puras bananas nos hace un buen paro para tener vidas extras y aquí está la moneda de campeón listo vámonos ahora sí y entramos al primer bonus en este hay dos bonus sale hay que encontrar el token y todo está a oscuras así que este es no más pues ver bien los barriles y las bananas que son los que nos guían porque de otra manera está tremendo ¿no? y vamos a ver para dónde ir pero mira ahí está sencillito si ustedes no deben desesperarse tranquilitos y ahora sí ya nos vamos pero vamos primero por monedas acá porque acuérdense que se restablece todo entonces tenemos monedas y bananas vámonos ahora sí ese que hace ahí ándale ahí tenemos al pez que nos avienta luz es muy necesario hay que seguir las flechas tanto para arriba como para abajo hay cosas así que te recomiendo que explores un poquitín híjole 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 no más para puras bananas no eso está muy feo híjole dónde están acá amiguitos ay dónde aquí está venga la primera letra huep eso 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 puras bananas hay algo ahí hay algo ahí no no quería perder a mis amiguitos pero bueno ahí tengo otro la recupero recupero bananas no quiero bananas épale épale no híjole 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 venga venga ahí está la O eso eso que no se nos vaya nada 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 y hay esas cosas horribles es para abajo ok ahí vamos bananas aquí esta cosa ok 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 así es para aquí arriba ok venga venga híjole ya llegué a la mitad sientas abajo no hay nada ah bueno para acá ay cómo entro ahí no sé cómo agarrarla sorry estas atravesan las paredes esas este estrellas de mar al igual que los pinchos estos venga venga ay es que tanta oscuridad no me gusta venga dónde estará la N la N híjole ahí tenemos la N adiós de arribita y esa piraña horrible espantosa dejele vente i easily vámonos vámonos de aqui ay no 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 venga no 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 estrellas feas balas nooo acabo de perder a un amiguito y por ahí no puedo salir ay no venga venga, no pierdas a tus amiguitos digo, el único amiguito que tienes acá arriba está la G, perdón por acá arriba allá ay no, ahí no estaba venga, venga, venga ay híjole venga es que necesito el otro donde está el otro bonus, por acá creo que está por acá no ah, por acá abajo ahí está el segundo bonus, venga, vámonos a encontrar el token a encontrar la monedita les recomiendo que se vayan por donde no hay bananas es por ahí el lugar o sea, por ahí por donde se deben de ir por donde no hay bananas entonces está muy sencillo porque el camino es por donde no hay bananas está fácil no, por favor no me maten no ahora necesito la K digo, la G, perdón la G amiguitos ay no ay no a ver ¿para dónde está la G, mano? sé que estaba como por acá arriba y había como dos este dos ¿cómo se llaman estas? piraña aquí están ahí está la G uy, uy, uy uy, uy, uy no me mató ¿saben qué es lo único bueno? que los bonus se quedan ahí así que no pasa nada vamos eso uy, joder no 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 pesimismo no 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 ya casi llego la G ahora sí yo voy a rotear todas las letras eso no importa no importa no importa el chiste es agarrar la G ay ay corre corre eso eso vámonos vámonos ya ya que no importa esa moneda ya no me importa ya no me tiene esto aquí eso vientos vámonos agarran la vida y ahí está ahí obtenemos a la viejita a la abuelita al abuelo y al otro vamos para acá y una vez abrimos este pues ya entonces más lo tenemos que pagar así que de una vez entramos ahí y nos vamos para acá a crockhead clamber en es en este nivel solamente hay un bonus pero miren 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 ok fíjense bien ahí está tenemos que tener a los dos para venirnos para acá aquí atrás ganamos una vida fíjense bien fíjense bien ahí está y ahí está y aquí miren lo que vamos a obtener la poderosa moneda de campeón ahí la tenemos este nos manda al principio del nivel y listo vámonos por aquí este mundo me encanta yo creo que es uno de mis favoritos ah no le atiné que pésimo este es uno de mis favoritos aunque esté muriendo horriblemente ahí está eso eso este me encanta muchísimo por la dinámica de esa de de los palitos estos está chido y sobre todo esos de los cocodrilos se fijan que salen y salen y entran en el pantano eso está padre ya llegamos a la mitad y aquí arriba tenemos el primero y único bonus matemos a todos y tenemos a Skitter ahí está ahí está ahí está y listo sencillísimo y ahí nos da una super vida esto está feo con ese barril obtenemos le damos acceso a los cocodrilos eso está chido ahí está mira ahí aparecen eso con cuidadito nomás y matamos a esa ahora sí la tiné eso ahí está la N ay no 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 me distraje demasiado estaba viendo otra cosa la libélula bien entonces ahora sí ya no me distraigo ahí está la N sin distraerme sin distracciones horribles y ahí está fuera fuera a unos tres cuatro eso adiós y aquí listos eso sin parar sin parar sin parar corre corre miren acá vamos eso listos y ahí está la G creo ahí está venga y ahí estamos boom yes vamos rattle battle este este episodio está padrísimo este nivel en ese de rattle battle son tres tres eh bonus los que tenemos y debemos de llegar con los dos de preferencia de preferencia tienes que llegar con los dos por esto mira para porque para llegar el primer bonus mira con uno está medio imposible entrar a encontrar el token y aquí tienes que ponerte bien trucha al caer en los barriles para que no te caigas y no vuelvas a empezar está sencillo pero de repente te puedes caer ahí está logrado vamos por la moneda de arriba eso ahí estamos y porque este nivel es especial porque te conviertes en la en la serpientita ay no ahora eres este radley mira eso y hay tres bonus ya llevamos uno faltan dos la moneda de campeón todo sigue igual eso 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 estos saltan enormemente muy bien épale y aparte que saltan avanzan la mano no no creo que debí de haber brincado por allá recargamos y ahí está eso 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 vamos para aquí abajo y aquí que tenemos solamente monedas y del otro lado tenemos el segundo bonus a encontrar la moneda ok si me caigo pelo uno vamos brinca radley no me falles ahí estamos ya llevamos dos de tres la o está medio complicada de agarrar eso amiguitos amiguitos de preferencia hay que matar esta abeja si ahorita van a ver por qué porque aquí está la moneda de campeón no no oye este otra vez no hasta cuándo mucho este hasta cuándo ahora sí ya llegué ya llegué a esta parte ahora sí mató la abeja y ahí está la ma espérdense en cuanto venga ahí está y brincamos acá pero brinca bien eso ahí está la moneda de campeón y continuamos ya llegamos a la mitad venga venga ahí tenemos una monedita vámonos venga están re feos eso eso ahí tenemos la N casi moría parecen borrachos de alas qué parecen borrachos las abejas no vamos ahora sí ya sin errores no tienen que haber errores señores vamos eso vámonos ahí está aquí recargamos y entramos al tercer bonus del nivel a coleccionar las estrellas hay que agarrarlas todas muy bien muy bien agarramos todas las que podamos en un inicio recargamos aquí eso vamos ahí está eso eso y una vez todas eso ahí está ahí está y concluimos listo boom eso si te acabaste el tiempo lo puedes volver a hacer es lo padre de este juego así que no te preocupes uy 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 adiós monigote feo adiós creo que ya coleccionamos todo la G nada más nos faltaba ok aquí saltamos uno uno dos eso ahí está hay horribles cosas no no a ver no quería perder a mis amigos no no y es con esa mona ah tenía ya no tenía mi compañero de este lado seguimos con slime client este juego está digo este nivel está tremendo en este déjenme les digo que tenemos en este tenemos dos bonos y tenemos esa horrible eh como se llama piraña que nos está siguiendo en todo el juego y va subiendo el nivel del agua entonces hay que tener mucho cuidado y mucha precaución si porque si no ahí está y agarramos la acá híjole eso vamos y aquí empieza a subir el nivel te fijas entonces híjole uno tiene que ser rápido te fijas como va subiendo el nivel ay tengo miedo vámonos 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 eso eso corre corre no 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 por qué no 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 eso corre vámonos ahí atajo vámonos no otro atajo ahí está lo agarramos ya para llegar a la mitad eso ahora fíjense bien aquí se viene lo interesante mira aquí abajo tenemos el primer bonus y es la única manera de agarrarlo ahí está a coleccionar todas las estrellas eso voy a cambiar para poder volar con esta Dixie eso 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 ahí me faltó una ahí arriba ahí está y una aquí a un lado eso no la quiero regar no la quiero regar amigos venga vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y no más una más ahí está ahí está ¡yos! ay con Dixie es mejor es más rápido ok continuamos y adiós ahí está eso no nos puede hacer nada porque es invencibilidad eso eso corre 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 mientras puedas corre corre mientras puedas eso ay híjole vamos 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 y corremos otra vez sube 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 rápido trepa ahí está la N agarra la N eso corre 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 como les digo aquí no hay oportunidad de equivocaciones porque eso te cuesta la vida vamos 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 hasta ahí se queda el agua piraña horrible vamos vámonos vámonos eso 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 corre corre esta nos va a llevar el segundo y último bonus eso y hay que destruir a todos vamos vamos y ahí está ahí está eso eso y ahí estamos venga ese lo tienes que agarrar para agarrar la moneda de campeón fíjate bien perdón ahí lo tenemos nadamos por aquí abajo y aquí está la moneda de campeón nos lleva ahí y concluimos el nivel padrísimo ¿no? padrísimo ahora vamos al nivel que se me hace el más relax de todo el mundo por su música escuchen eso escuchen eso escuchen eso escuchen eso por favor un poco no te relaja ahí está vamos a ver si me acuerdo bien eso eso ahí está bien para arriba aquí tenemos creo que dos bonus en bramble blast ajá dos bonus así que este vamos por ellos ajá ok hasta la caja y vámonos eso por acá abajo hay unas monedas así que te recomiendo que las agarres para allá ahí están están las moneditas ahí está la O está un poco lentón pero está padrísimo este 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 me gusta mucho ahí está ap vueltas 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 no 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 y por acá tenemos a el primer bonus está en esta sección y para donde está la banana ahí tenemos el primer bonus hay que encontrar el token y ay espero acordarme por acá abajo por acá abajo eso luego por aquí ay no es cierto venga para acá atrás para arriba eso y uno dos para acá eso y ahí estamos y lo conseguimos listo ahí lo tenemos ahora sí para acá para acá y vámonos y acá que tenemos tenemos una moneda no más no quiero morir ahorita porque ya casi llego a la mitad tengo que estar bien concentrado eso ya llegué a la mitad bien arriba tenemos la n mira ahí hacia arriba arriba eso y ahí vamos bien eso aquí tenemos que ser rápidos para agarrar la vida no la vida se me fue ¿dónde estaba la vida? ya había una vida se los prometo hacia acá arriba vientos ah híjole bajamos ay no esas vueltas no me gustan quería tener a mi compañera eso eso ahí está vamos para acá arriba tengo miedo porque aquí no me acuerdo cómo está el show ocho horas más tarde ahí es ahí es vámonos y ahora fíjense bien aquí el chiste es no perder primero antes que nada y ahí eso y para la izquierda eso para arriba y fíjense quién tenemos aquí eh agarramos a nuestro compañero y agarramos la moneda de campeón que está por acá a ahí estamos con la moneda de campeón y ya con los dos ay qué buena onda ok ahí está ahí está excelente excelente uh eso vamos 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 y ahí está el segundo y último bonos a encontrar la moneda y solamente lo único que hay que hacer es no chocar porque si no volvemos a empezar pues si no hay que volver a entrar entonces no hay que chocar en ninguna pared eso 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 vamos 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 sin chocar sin chocar amiguito ahí está vámonos vámonos sencillito ahí está la G y concluimos el poderoso nivel todos los concluí creo que con él con Didi y ahora sí vamos con el jefe Codgill's Contest ahí lo tenemos con este hay que brincar a donde estemos él va a venir y va a tratar de caer sobre nosotros pero si al caer no brincas te deja ahí como está sin poderte mover él sale donde está la ahí está eso él vuelve a caer cuando ya te manda el TNT vuelve a caer ahí donde está el TNT entonces tienes que moverte en FA rapidísimo pues mira ahí está ahí cae y como ahí cae ahí estamos si cae y no has brincado te llega a dar o sea hasta que te alcanza entonces tienes que ponerte trucha y caer y quitarte rápido vamos eso ay no ay no ay no esos brinquitos horribles no 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 quítate quítate eso otra vez los brinquitos feos eso brinquitos feos brinquitos feos hay que brincar bien eso vamos quítate y concluimos ah no no todavía no todavía no te confíes yo pensé que ya había acabado me queda otro eso ahí está pelas chango feo a la primera yes y todo el nivel lo pasamos con Didi regresamos para guardar el nivel acuérdate de siempre guardar el nivel y vamos a ver qué porcentaje tenemos hola abuelita 40% no está nada mal ahí mero y salimos de aquí chicos muchas gracias por ver este increíble episodio de Donkey Kong Country 2 nos vemos en el siguiente y si te gustó dale un fuerte Donkey Like te agradezco mucho y ojalá y vea esos likes y me sorprendas y para poder seguir subiendo este tipo de contenido muchas gracias que Dios te bendiga chao chao